Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Entra ahora mismo, telemundopr.com Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Romántica, sin reparar en porno estar Que pongan freno lo que siento era raudar Óyeme, como saben aquí todos ganan Y hoy la clave te la doy yo Mira, ¿conocen un app que te ofrece descuentos en gasolina Y te lleva a ver al artista puertorriqueño más pegado ahora mismo en el mundo? Antes de decirte el artista, debes bajar ahora el app Mira, Puma Fast Pay Y pagar la gasolina con el celular desde la bomba Recibe dos centavos de descuentos por litro siempre Y puedes usar métodos de pago como ATH móvil o tarjeta de crédito Pero esto no es todo ¿Quieres saber el artista que vas a poder ver? Escucha bien Puma Fast Pay te monta para Bad Bunny Cuando compras 25 dólares o más a través del app Participas automáticamente por taquillas para el concierto Si no lo tienes, dale para el App Store Ahora mismo, dale para el App Store Busca el App Store Y baja Puma Fast Pay Así mismo Puma Fast Pay Exclusivo de Puma Energy Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!